¡Suscríbete al canal! Y hemos platicado con varias víctimas que han decidido abrir su corazón para nuestras cámaras y contarnos esta historia que termina siendo un viacrucis todavía después del acto de violencia, ¿no? Al intentar denunciar. Y entiendo que el esfuerzo que has estado haciendo últimamente tiene precisamente como objetivo que este viacrucis para las mujeres termine y que dejen de ser revictimizadas. Así es, es correcto. Mira, el proyecto del Centro de Justicia para las Mujeres es un proyecto que responde a una política pública de prioridad para la gobernadora Marina del Pilar. Y es así que ella ha impulsado mucho para que este proyecto se fortalezca y se consolide para beneficio de todas las mujeres. Y efectivamente hemos vivido, hemos acompañado en algunas ocasiones a algunas mujeres al principio de año cuando nosotros empezábamos y que todavía el Centro de Justicia tenía pues grandes áreas de oportunidad. Que afortunadamente a un año que tenemos ya cumplidos el día de ayer, pues hemos visto que ya le tenemos palomita a muchos aspectos que habíamos detectado al inicio. Uno de ellos precisamente es que dentro de las instalaciones del CEJUM hemos concentrado un modelo de atención integral. Y tiene que ver precisamente con la presencia de diversas instituciones bajo el mismo techo. Empezando por ejemplo con fiscalía. Ya tenemos dos módulos de fiscalía y un auxiliar en donde se pueden iniciar las denuncias ahí mismo en el Centro de Justicia. De manera tal que cuando una mujer llegue al Centro de Justicia o como bien tú lo señalas que una mujer se decide a no más callar una situación de violencia, pues nosotros tenemos que brindarle absolutamente todas las herramientas para que su proceso sea más ágil, sea más expedito, sea más eficiente. Y sobre todo con una perspectiva de género y una atención de calidad y de calidez. Quiero desglosarlo un poquito más, no quiero ir desmenuzando, porque cuando hicimos este primer seguimiento a un caso que nos presentaban, la verdad es que la atención en la fiscalía fue muy buena y la persona que nos atendió conocía muy bien el tema, que también creo que eso antes era algo de lo que adolecían las instituciones. No te atendía alguien que ni preparado estaba, que esa misma persona no sabía cómo responder y creo que en ese sentido avanzamos. Pero lo que nos decían las víctimas era voy una vez, me vuelven a citar, regreso una tercera, una cuarta y no hay en este proceso ni protección, ni ninguna garantía de que realmente se esté o buscando al agresor o teniendo alguna medida. ¿Cómo sucede ahora? Mira, tenemos unos altos índices de violencia familiar y pues como bien lo señala la encuesta del Endire que acaba de salir, solo el 13% de las mujeres se están denunciando. Y eso tiene que ver precisamente con esto que tú señalas. Las mujeres todavía tienen dudas de acudir a las instituciones, temen por su seguridad y las represalias que puede implicar por parte de su agresor, pero yo creo que las cosas sí están cambiando, Alejandra. Llegar a un espacio como el Centro de Justicia sí hace una diferencia porque primero no están solas, ¿no? Nosotras las acompañamos en todo el proceso, de modo tal que si tienen que ir a algunas diligencias a fiscalía, las acompañamos. Eso sí hace una diferencia porque efectivamente ese sentir del acompañamiento a través de una abogada, de una psicóloga, si la mujer en el momento que está en alguna diligencia, enten crisis, está la psicóloga para darle la asistencia correspondiente. Nosotros en el Centro de Justicia también tenemos un área de trabajo social porque si bien es cierto, la prioridad es el acceso a la justicia, pero también detectamos muchas necesidades que en el camino vamos descubriendo con ellas mismas y vamos integrando realmente una atención que tenga que ver con todas las necesidades porque además cada mujer y cada caso es muy distinto, es muy diverso. Y además, otro de los logros que hemos tenido en el Centro de Justicia es que tenemos ya una sala de audiencias. ¿Y esto qué significa? Que el tiempo de espera para una fecha de sus audiencias es menor. Así que te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos ya en lo que va del año más de 400 carpetas de investigación abiertas en el Centro de Justicia. El 74%, como te decía, son por violencia familiar. Ya tenemos 73 casos judicializados en lo que va del año y de 73 casos judicializados tenemos ya 66 audiencias. Creo que finalmente escuchamos cifras, escuchamos algo un poquito más concreto. La verdad es que creo que es un tema en el que nos ha quedado de ver Baja California históricamente y entiendo también que ha habido diputadas que han intentado y se ha avanzado, pero se avanzaba, me parece, a paso muy lento. Y creo que finalmente, y ahorita decías que es la política de la gobernadora, y la verdad es que somos muy críticos en señalar que, bueno, finalmente tenemos una mujer y no vemos de qué nos ha servido. Pues yo creo que finalmente vemos también que sí nos está sirviendo en un tema particular, que puede ser, que con cifras podemos demostrar, que no es nuestra percepción, que no es si nos gusta o no es, el resultado está ahí. Exactamente, yo creo que es más del discurso, ¿no? Cuando nosotros llegamos, nada más como para dimensionar, sabemos que el Centro de Justicia se inauguró en el 2019. No obstante, pues no tuvo el apoyo, no tuvo pues la voluntad política para que el Centro de Justicia operara. Recibimos un Centro de Justicia, como te decía, con muchas áreas de oportunidad y con 307 atenciones. Desde 2019 hasta el 2021, primero de noviembre que nosotros recibimos, tenía menos de 200, cerramos con 307. Tan solo en lo que va del año de enero al día de ayer, cerramos con 2.400 atenciones. O sea, 2.400 mujeres que ya se acercaron al Centro de Justicia, 2.400 mujeres que abrieron un proceso, no necesariamente una denuncia, porque muchas veces las mujeres todavía no están decididas a presentar una denuncia, pero en el proceso de la atención y ya con una decisión más informada, pues proceden a dar la denuncia, que yo creo que es un aspecto muy importante para eliminar la impunidad. Pero pues ahí están las cifras y yo creo que eso es muy contundente, están ahí, tenemos los expedientes, están los procesos abiertos, tenemos casos judicializados y tenemos ya, como te decía, audiencias. Entonces, esperamos que en el próximo año ya podamos también tener cifras de sentencias condenatorias, pero creo que el camino va bien, va por ahí, se duplicó el presupuesto al Centro de Justicia, ampliamos el servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sí, que eso también lo aplaudimos, porque la violencia no se va a detener porque es un día festivo, no va a tener y sobre todo se exacerba en las noches, en las madrugadas, cuando hay alcohol involucrado, esto lo sabemos. Así es. Entonces, no había otra manera de verlo más que cuando escuchamos y aplaudíamos que dijiste, vamos a abrir 24-7 porque se aproximaban unas fechas festivas. Así es. Y recuerdo que decías, no importa, aquí vamos a estar y vamos a atender y decimos, bueno, finalmente también. Es correcto. También habilitamos una estancia de tránsito que tampoco estaba funcionando, entonces tenemos un refugio también para salvaguardar la vida y la integridad de las mujeres cuando tienen una situación de violencia extrema. Y un número de WhatsApp también de atención 24-7, tú sabes que a veces es más seguro porque tienes a lo mejor enfrente al agresor enviar un mensaje de alerta y a través del WhatsApp también ahí se pueden activar los protocolos para darles la atención a las mujeres que lo requieren en el momento. Ahorita en comentarios les ponemos el número de WhatsApp para que lo tengan a la mano si lo requieren. Dos últimas preguntas ya para finalizar. ¿En dónde están ubicados? Si es que requieren las víctimas acudir personalmente. Bueno, si quieres darnos primero esa información. Claro que sí. Pues bueno, el número de WhatsApp es 663-101-0707 y estamos ubicados en la colonia Camino Verde, en la delegación Sánchez Taboada. Por el momento en la ciudad de Tijuana tenemos atenciones también a través de otras organizaciones que atienden a las mujeres en todo el estado. Es decir, si nos llega algún caso de otro municipio, también le podemos dar seguimiento vinculándolo con otras instituciones concurrentes al Centro de Justicia. Y bueno, pues para el próximo año esperemos también darles las noticias de que vamos a ampliar la presencia de los centros de justicia. Esa ha sido una encomienda de la gobernadora en todos los municipios. Aquí les puse ya el número de WhatsApp. Ya nos informan en dónde están físicamente. Y creo que el último comentario sería si será un inhibidor el que existan sentencias condenatorias para los agresores, que vean que finalmente podría haber una consecuencia si es que actúan de esta forma. Tenemos que acabar con la impunidad, tenemos que denunciar y que sepan las mujeres que no están solas, que al momento que decidan no callar más, porque no podemos seguir normalizando las violencias en contra de las mujeres y que ahí está el Centro de Justicia y otras instituciones que también atienden a las mujeres. Pero con este modelo de atención integral, donde vamos a solucionar varios de sus temas, incluyendo principalmente, por supuesto, el acceso a la justicia, pero también otros temas como de empoderamiento, de prevención, cuestiones de sus hijas y sus hijos, en fin, toda una atención, como te digo, integral. Muchísimas gracias, Magdalena Bautista, directora de CEJUM, por esta entrevista. Y si usted tiene alguna denuncia, ya sabe que de forma anónima nos puede escribir, puede enviar un inbox también a las páginas de Zonemex y damos con gusto seguimiento y sabemos que también tenemos la puerta abierta para canalizar cualquier situación que quieran denunciar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Luis, regreso contigo.